Hola amigos como estan el dia de hoy Espero que se encuentren muy muy bien Y bueno en este video antes que nada quiero invitarte para que si aun no te has suscrito a mi canal Vayas al boton que dice suscribirse Y recordarte que puedes tener este y todos mis videos sin anuncios Por solo ser parte de los miembros del canal Los cuales tienen muchos beneficios Todo te lo dejo en la descripcion del video tambien Tengo videos en facebook Videos ASMR completamente diferentes a los que grabo aqui Estoy grabando Y esto porque quiero ver si logro monetizar en facebook para ayudarme a pagar mi carrera universitaria Asi que les agradeceria mucho que se pasen por alla Les voy a dejar el link en la descripcion Y bueno vamos a comenzar con un soft spoken Si les ha gustado mucho Vamos a leer Efesios 5 Del versículo 15 al 17 Mirad pues con diligencia como andéis No como necios sino como sabios Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Por tanto no seáis insensatos y no entendidos de cual sea la voluntad del señor Voy a partir con este texto Y esta predica es una predica de mi esposo Y yo solo anote algunas cosas que me parecieron interesantes Y quiero compartirla con ustedes Este texto es un texto muy muy interesante Y siempre trato de ponerlo en practica sobre todo El versículo 16 cuando dice Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Aprovechar el tiempo es algo de lo que yo hago mucho Porque tan solo ahorita Si yo me desvelo Lo hago con una finalidad Como en este caso trabajar Tengo momentos de recreacion personal Que me puedo acostar o ver una pelicula Pero procuro que no ocupe la mas de la mitad de mi dia hacer algo asi Osea dos horas al dia Una hora Pero no mas Entonces tenemos que aprovechar el tiempo y ser sabios Como dice ahi En la manera en como nos dirigimos Andar como sabios Dice que mirar consiste no solo en ver una vez Sino en hacerlo constantemente Porque ahi dice mirad pues con inteligencia Y mirar quiere decir No solamente que yo volteo y miro Sino que mirar es hacerlo constantemente Porque enfatizar en que debemos mirar constantemente Porque si yo veo mi vida una vez Y digo ah la estoy llevando bien Pero mas adelante Tal vez yo comete errores Tal vez yo me desvio Y yo me quedo con esa percepcion De que yo estaba bien Por no autoanalizar mi vida Esto Esta mirada de De perspectiva De auto perspectiva Es muy importante En todos los sentidos Tanto si tu eres hijo de Dios Si tu eres cristiano o no Tu debes mirarte Constantemente Como papá Como trabajador Como persona Como hijo de Dios La auto Como se puede decir Mi auto percepcion En lo personal Es algo que Miro Con diligencia Osea Constantemente Que estoy haciendo como mama Que estoy haciendo como esposa Que estoy haciendo con mi trabajo Que estoy Porque esto nos ayuda a tener Un amplio panorama Una perspectiva mas certera De lo que somos Hay cosas que Debemos mirar nuestra conducta Porque En la vida Hay muchas cosas que nos pasan Pero muchas de esas cosas Que nos pasan No siempre son Porque Dios nos castigo No siempre son Porque el diablo Porque Tengo mala suerte Muchas de las cosas La mayor parte De las veces Lo que nos sucede Es una consecuencia De nuestros propios Actos Por eso La Biblia nos invita A que seamos Diligentes En mirar En observar En autoanalizarnos Porque si no después Les voy a dar un ejemplo Hay muchas personas Que enferman O enfermamos Hoy en día Cuando viene una enfermedad Algunos suelen decir Que Dios les esta poniendo Una prueba Y otros En un contexto Mas Ignorante Suelen hasta Pender Que el diablo Los enfermo Cuando la realidad Es que muchas De las veces Las enfermedades Que nuestro cuerpo Manifiesta Son porque No tenemos Una buena alimentación Porque no Tenemos hábitos Para ejercitarnos El ejercicio Es una Es una herramienta Muy buena Para el cuerpo Tanto el ejercicio La alimentación Y el sueño Son tres factores Indispensables Para tener Un buen Rendimiento Con nuestro cuerpo Eso Es parte De administrar Correctamente Nuestra vida Nuestra salud Entonces Si no hacemos Ninguna de estas cosas Aun Cuando seamos Jóvenes Corremos El riesgo De enfermarnos Imagínense Cuanto más Cuando ya dejamos La etapa De la juventud Porque Hoy en día Los niños Se enferman De cosas Que antes Nos enfermaban Y podemos Decir O pensar Que Es una prueba O que Dios no nos ama O porque Dios no nos ayuda Sin estar Realmente Conscientes De que esa enfermedad O esto Que estamos pasando No es algo Que tenga que ver Con Dios Si no es algo Que tiene que ver Con nuestro propio Descuido Pero esto pasa Porque no miramos Con diligencia Como nos Conducimos Dice Por eso Mirad Pues con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Y como andamos La Biblia No solamente Hace énfasis A como andamos En un sentido De espiritual De que quiere Que leamos la Biblia Todo el día Que vayamos A todos los cultos No Como andamos Va Desde la manera En que nos levantamos En que comemos En que le contestamos A nuestros hijos A nuestro esposo Como te mueves Como te manifiestas Tu en tu vida Desconocer Lo que hacemos mal Es peligroso Por eso Mira con diligencia Mira tu conducta Mira como te mueves Ante la sociedad Ante tu familia Etc Lo voy a leer Colosenses Cuatro Y cinco Lo voy a buscar A ver Espero no hacer Mucho ruido Lo voy a hacer Corlosenses 4 o 5 dice Andad sabiamente para con los de afuera Redimiendo el tiempo La necedad nos impide acceder a lo que Dios nos ha dado El intelecto no es por lo que sabemos en el estudio La sabiduría en relación a Cristo Consiste en saber decir sí y decir no La sabiduría cuando Dios en la palabra nos habla de sabiduría Como aquí que dice andad sabiamente No se refiere a que nuestra sabiduría o nuestra inteligencia es por lo que estudiamos Por lo que sabemos Es que yo soy bueno en matemáticas Es que yo soy el mejor en mi carrera La sabiduría con Cristo Consiste simplemente en saber decir sí Y saber decir no Y esto es algo muy fácil Pero a la vez es muy complicado Ya que cuando viene la tentación Aunque queremos decir que no A veces decimos que sí Y esto es parte de nuestra humanidad De nuestra carne Pero no es un pretexto Recuerden que la Biblia dice Todo me es lícito Pero no todo me conviene Todo me es lícito Pero no todo me edifica Entonces la Biblia dice Andad sabiamente para con los de afuera ¿Cómo me ve? ¿Cómo te ven las personas? ¿Te identifican como una persona conflictiva? ¿O como una persona pacífica? Aunque aquí hay algo muy importante No se puede complacer a todo el mundo Yo una y otra vez lo he dicho Yo no me enfoco tanto En lo que piensan los demás de mí Para hacer Yo hago lo que tengo que hacer Y dejo que eso Sea un manifiesto para los demás Porque yo sé que aunque yo fuera perfecta Lo cual no lo soy Aún así yo no podría complacer a todos Porque siempre hay alguien O sea que ya está dañado por dentro Diligencia es exactitud y precisión Cuando yo me analizo Debo ser diligente y objetivo Diligencia, exactitud y precisión ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos diligentes Como en el texto pasado de Efesios Debemos de ser exactos y precisos Y reconocer nuestra conducta Con objetividad Decir Ah, este Pues sí Yo soy mentiroso O yo soy Este Peleonero O yo En cambio Si no queremos reconocer Ese es un gran problema Porque no tenemos esa diligencia De hacer las cosas correctamente Entonces ¿Por qué digo esto? Porque Amigos recuerden que Cristo pudiendo manifestarla Irá muchas veces Ha manifestado la misericordia Para con nuestras vidas Por eso dice Anda sabiamente Para con los de afuera ¿Quiénes son los de afuera? Desde tu esposo Tu hijo Tu familia Andar sabiamente Andar sabiamente El que se deja llevar Por las emociones La Biblia lo describe Como un hombre natural Si Dejarnos llevar Por nuestras emociones Es un Tobogán Muy mojado Muy resbaloso El cual Si tú te introduces En ese tobogán Una vez que te comienzas A resbalar Por él Ya no lo puedes detener Y te vas hasta el fondo Y caes a lo más profundo Del agua Porque cuando Tú te dejas llevar Por una emoción Cuando viene ese coraje Ahí estás Estás con tu esposo Con tu esposa Tuviste una diferencia Y empiezas Respirando profundo Quieres decirle las cosas Pero te controlas Lo dejas Para otro momento En el cual ambos Puedan platicar De una manera pacífica Y sabia Eso es Andar sabiamente Pero si por el contrario Tú dejas Que tus emociones Te dominen Que tus emociones Fluyan en ti Y tú comienzas A sacar Todo lo que hay En ese corazón Molesto Pero es que Yo te dije Que esto Que el otro Que tan 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 Empiezas a resbalarte Por ese tobogán Ya no puedes Parar Para cuando Sales de ese tobogán Ya salpicaste el agua Por todos lados Y lamentablemente Hacemos daño Al de afuera Y al de adentro Que somos nosotros mismos Por eso La Biblia Define A estas personas Como un hombre Natural No No Tiene sabiduría Para dirigirse Sabemos que hay personas Que se dejan Controlar Por sus emociones Al grado Que han matado Han matado Por no saber Dominarse Por eso La Biblia A estos Les llaman Necios Imprudentes Que no considera Las consecuencias De sus actos La necedad Y la sabiduría Se basa en tomar El consejo De la palabra O no Una persona Necia Es una persona Que no toma El consejo De la palabra Para ejecutarlo Y una persona Sabia Es una persona Que toma El consejo Y lo hace Por eso La Biblia En Mateo 24 Al 29 Habla acerca Del hombre Que construyó Su casa Sobre la arena Que pues La construyó Su casa Sobre una superficie Que no tenía Estabilidad Vamos a leerlo Para que Lo escuche Un poco mejor En Mateo 724 Que dice Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé Un hombre prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Y cuando terminó Jesús De estas palabras La gente Se admiraba De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escriba Ok Jesús aquí Hace una comparación Increíble Dice Cualquiera que oye Las palabras Y las hace Es sabio Pero cualquiera Que oye Y no las hace Es insensato Es imprudente Es necio Es Le falta coco Pero Porque Todos oímos Tú me estás Escuchando Uy Tal vez tú eres Una persona Muy airada Tal vez tú eres Una persona Muy contenciosa Y tú ahorita Me escuchas Y dices Ella que sabe Ella ni sabe Ella también Tiene errores Ella también Es imperfecta Ella yo sé Que ella hizo esto Que ella O sea Y en lugar De enfocarte En ti Como te dije Al principio Mirad Con diligencia Cómo andamos Que te auto Percibas Que te auto Examines En lugar De mirarte A ti Tú puedes decir Cosas de mí Y dejar ahí Esa enseñanza Por eso La fila Te va a comparar Con un hombre Insensato Y qué va a pasar Que van a venir Tormentas Ríos Lluvias Van a golpear Contra tu casa Van a golpear Contra ti Y como tu casa No está fundada Sobre la roca Va a caer Y dice Vendrá Grande ruina En lugar Podemos tomar El consejo De la palabra De Dios Escuchar Lo que Él quiere Decirnos Obedecer Y ver La gran Gran salvación Que tenemos En Cristo Pero bueno No estamos Obligados Dios Dios no nos Obliga A Seguirle Pero Si nos advierte De las consecuencias De no hacerlo Hay que tomar Nuestra responsabilidad Por las cosas Que nos suceden Para que podamos Dar un paso En ese avance En la madurez Así que No olvidemos La importancia De auto examinar Nuestra conducta Saben Lo que son La En las mujeres La autoexploración En los senos Para detectar Alguna enfermedad Constantemente Se recomienda A la mujer No sé si En los hombres También hay Alguna autoexploración Que ustedes Puedan hacer Para prevenir Pero Específicamente En la mujer He visto mucho Cerca de las De los senos Que debemos Autoexplorarnos Para detectar Si hay alguna Bolita Algo fuera De lo común Entonces Al hacer La exploración Nosotros Podemos Sentir Algo Está Bien O algo Está Mal Pero ¿Qué pasa? Si no sabes Hacer la Autoexploración Tal vez Ahí está El problema Y no Lo vamos A detectar Porque no Lo hicimos Correctamente Pero en cambio Si sabemos Cómo hacerlo Por eso Hay mucha Información Respecto A cómo Lo hagamos Y si lo hacemos Correctamente Detectamos Algo A tiempo Podemos Salvar Nuestra vida Pero Esto se Traspasa Exactamente De la misma Manera Con Lo que Dios Nos quiere Decir Si tú Autoexaminas Tu vida Pero No Lo haces Correctamente Vas a Pasar Por alto Muchos Errores Y Defectos Y Nunca Los Vas A Cambiar Entonces Cuando Ya Lo quieras Hacer Va A ser Tal Vez Demasiado Tarde Tal Vez Ya Lastimaste Tus Hijos Y Ellos Ya No Van A Querer Saber Nada De Ti Tal Vez Ya Provocaste Un Problema Un Divorce Una Separación Y Aunque Dios Te Hablete Renalmente Tal Vez Esa Distancia Ya Va A Ser Inevitable Así Que Atiende El Consejo Y La Palabra De Dios Autoexamínate Con Integridad Sé Diligente Sé Preciso Sé Objetivo Y Hay Que Reconocer Nuestras Faltas Y Nuestros Errores Yo Te Comparto Esta Enseñanza Desde El Fundo De Mi Corazón Es Una Enseñanza De Mi Esposo Yo Creo Que Está Muy Bien Y También Si Te Gustarían Más Videos Estos De Este Tipo Con Mucho Gusto Me Voy A robar Todas Las Predicas De Mi Esposo Así Que Bueno Te Mando Un Besito Que Dios Te Bendiga Y Espero Que Esto Te Haya Servido Relajado Y Que Estés Muy Bien Bye